El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque, o una sola palabra, ultrajando su honor y su reputación, hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación, al gobierno y al pueblo inglés, la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas, mayores ofensas. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, un pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas. ¡Aplausos! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!